Saludos a apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 69-69 para este sábado 3 de septiembre. Supervisa nuestro sorteo de legados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, su número es 6-8-2-4, verifiquemos, 6-8-2-4. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz día.